El establecimiento de medidas de prevención y medidas biosanitarias y sobre todo el incremento en el grado de vacunación en el país. Todas estas cuestiones han permitido que esas medidas restrictivas se relajen. El canciller del Estado boliviano, Rogelio Maita, el embajador de España en Bolivia, Francisco Javier Gaso y la viceministra Eva Chukimia se reunieron para informar la liberalización de medidas para el ingreso de bolivianos a España, portando visa y certificado de inmunización de una vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Y que hayan obtenido el visado correspondiente, como saben Bolivia sigue estando sometida, los bolivianos necesitan visado para entrar en territorio Schengen. Aquellas personas que tengan, dispongan del visado podrán entrar en territorio español siempre y cuando estén vacunadas. Las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En este momento estas vacunas son las producidas por Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm. El hecho de que en este momento se pueda viajar hacia España sin hacer cuarentena, sin las complicaciones de las restricciones sanitarias que estaban impuestas es importante. Javier decía son alrededor de 200.000 bolivianos, según los datos oficiales con que contamos son 160.000 bolivianos y bolivianas que viven de España. Con el levantamiento de la medida se levanta también la cuarentena obligatoria de 10 días que regía para los casos excepcionales en los que sí se permitía el ingreso de pasajeros desde Bolivia.